Es muy importante pues dar a conocer a la comunidad de Barranca Bermeja para su tranquilidad que Alcaldía Distrital va a realizar un área de limpieza y desinfección de las zonas más concurridas de la ciudad entre estas pues tenemos la Plaza de Mercado de Torcoroma a quien el día de hoy en las horas de la noche le estaremos haciendo una limpieza y desinfección de igual manera estaremos el día de mañana en la Plaza Satélite y vamos a hacer también una limpieza y desinfección de los andenes y de las zonas bancarias de los supermercados que más concentran personas y pues respecto a las calles en general de la ciudad pues es importante que la comunidad entienda que tenemos una barrera de protección natural en la ciudad que es nuestra temperatura promedio en la ciudad en donde más o menos al área del sol podemos alcanzar entre los 38 a 42 grados temperatura lo suficientemente importante para poder que se desinfecten de manera natural nuestras calles entonces frente a las calles, parques, en las zonas abiertas donde tenemos permanentemente los rayos ultravioleta del sol y las altas temperaturas de la ciudad pues se hace innecesario hacer una desinfección y únicamente pues se harían las labores de limpieza que rutinariamente se realizan en la ciudad ¡Gracias!